Amor, tú eres una bendición, la corazón y la vida de tu lado nena Están para vivirla, espero a tu manera Enhorabuena, porque valió la pena Valió la pena, valió la pena No quiero necesitarlo para estar contigo, amor Tú eres una bendición, la corazón y la vida de tu lado nena Están para vivirla, pero a tu manera Enhorabuena, porque valió la pena Valió la pena Me veo y me convenzo que tenías que llegar Después de la tormenta que en tu pecho puedo entrar Y ser macho de nuevo yo Y por bandera mi ilusión Mira si te quiero, que por amor me entrego Que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo Pero valió la pena No quiero necesitarlo para estar contigo, amor Tú eres una bendición, la corazón y la vida de tu lado nena Están para vivirla, pero a tu manera Enhorabuena, porque valió la pena Vale la pena, valió la pena No quiero necesitarlo para estar contigo, amor Tú eres una bendición, la corazón y la vida de tu lado nena Están para vivirla, pero a tu manera Enhorabuena, porque valió la pena Vale la pena Porque tú eres una bendición No tengo duda No tengo duda de mi devoción Tú eres una bendición Que valió la pena Están contigo, amor Mi dulce sentimiento De nada me arrepiento Porque... Oh... 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 Gracias por ver el video.